Ay, ¿ya me vinieron a recoger? Ay, sí. A mí también. Los conquistamos en nuestro paseo a la discoteca. Y todo gracias a la misión. ¡Pasa la monstrua, chicas! ¡Chao! ¡Chao! Ay, mira, cómo nos espera. ¿Cómo estás? ¿Borras? ¿Qué es lo que pasa? 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 ¡Monserrat! ¡Monserrat! Otra vez tú, Joel. ¿Podemos conversar? Joel, ya no tengo nada que hablar contigo. ¡Monserrat! Por favor, es que no te quiero perder fácilmente. Cuando un hombre no nos merece, tenemos que tratarlos mal. Tenemos que ser crueles. Porque si no, se nos pega como una lapa. ¡Ah, sí! Y nos espanta a todos los que sí valen la pena. Joel, multiplicate por cero, ¿quieres? ¿Cómo dices? Joel, yo soy mucha jamonada para este pancito. ¿Qué? No entiendes, yo soy mucho atún para esa latita. ¿Monserrat, qué estás hablando? ¿Te estás borracha? ¡Ay, desaparece de mi vista! Pon primero y arranca. ¡No, no, no! ¡Monserrat, Monserrat, por favor! Por favor, entiende, por favor. No sé qué te pasa, pero no quiero perderte. Yo te quiero. ¡Ay, Joel! Joel, por favor, ¿crees que me voy a fijar en un sujeto inmundo como tú? Yo merezco un hombre de verdad. No una basofia, maloliente, inservible, que me estorba y opaca mi humanidad. ¿Ah? Y ya sé por qué te dejó la señorita Fernanda. Porque eres un vagonete sin aspiraciones, que se conforma con lo que tiene y solo busca su comodidad. Ay, ya sé nunca. ¡Qué rápido aprendo! No cabe duda que soy una alumna bien buena. No cabe duda que soy una alumna bien buena.